Bueno, la situación está caótica, sin ir más lejos, uno de los últimos robos fue el mío, el de calle Presidente Roca, el 4.400, que salió en ambos medios, en todos lados, donde hubo una entradera muy grande, donde me desvalijaron y quisieron entrar a mi domicilio. Aparte de eso, que no es para hablar únicamente de lo personal, sino también que es un desastre lo que se está viviendo en Barrio La Guardia, intentos de secuestros, arrebatos, robos, entraderas, no podemos vivir más, ni siquiera al patio de nuestra casa podemos estar. Entonces es insostenible, esto se tiene que empezar a hacer cargo, la ciudad entera se está moviendo y nos vamos a incluir con los otros barrios, ¿para qué? Para tanto el intendente, los gobernadores de todas las clases políticas y sociales, los concejales, los diputados, el intendente, toda la municipalidad, el gobierno, desde lo más bajo hasta lo más alto, que se hagan cargo de esta situación. Señor, ¿cuál es su situación puntual? ¿Han podido hablar con alguna autoridad? Hasta este momento ninguno se hizo cargo, nadie se hace presente, nadie te llama, los teléfonos nuestros ellos los tienen, porque somos personas que estamos a disposición las 24 horas, con el objetivo de colaborar con el prójimo. Ando a buscar al gobernador, busque a quien busque, al intendente, a cualquier concejal, están todos bajo tierra, ni hablar del Ministerio de Seguridad. ¿Tiene presencia policial aquí en el barrio? Mira, con el tema de la presencia policial, si dependemos de la comisaría, lamentablemente mucho no se puede hacer, porque no tienen los recursos, no tienen medios disponibles, no hay vehículos, no hay personal, barrio La Guardia, Domingo Mateo, es un barrio que se amplió mucho, cuando hicieron la mega comisaría se amplió la zona, y el personal quedó siempre desde el mismo, entonces mucho no podemos exigir. El comando radioeléctrico, que tendría que ser quien hace los patrullajes, que únicamente lo hace sobre avenida, no se mete en los barrios, y es muy deficiente porque no hay patrulleros, no hay móviles, no hay móviles, no hay personal, entonces quedamos como todo Rosario, a la buena de Dios. Hay una seguidilla de, digamos, de movilización y encuentro de vecinos ya de acá hace un tiempo, ¿le parece que es importante que todos los vecinos de la ciudad, aún en esta lucha, se junten para hacer este pedido? Yo creo que si, a ver, el Estado en su conjunto político y judicial no se está dando cuenta que la ciudad se está hartando, le está diciendo basta, que queremos otro modelo de seguridad, otra forma de vida, ya demasiado tenemos con la pandemia como para tener que vivir encerrado por culpa de la inseguridad, que no somos dueños a salir a hacer un mandado, porque no sabemos si volvemos, que nuestros hijos tengan que vivir encerrados no solo por una pandemia, sino porque no saben dónde pueden ir a terminar. Entonces creo que es una locura la forma que estamos viviendo y que nadie se quiera hacer cargo. Son todos puros bla bla, las leyes son grises, hay leyes que son buenas y no son aplicables, la provincia no está adherida a la ley de víctimas, hoy no están dejando a la deriva. ¿Qué pasa con esta marcha? Hasta que no hagan algo los políticos, los funcionarios, que se dejen de pasar la bola el uno con el otro, el intendente, con el gobernador, con los concejales, con los diputados, Rosario se va a seguir moviendo, porque hoy acá estamos en barrio La Guardia y Mateu, pero acá hay vecinos de un montón de barrios, no solo La Guardia, que ellos se hagan cargo, porque así no vamos a permitir vivir más. Basta de atropello en todos los sentidos y en todos los aspectos. Vivamos esta bandera y la seguridad de nuestros hijos.